¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? Debajo de esas dos cejas, ¿qué bonitos ojos tienes? Ellos te quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña, niña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios Malagueña, salerosa y vestida, niña hermosa Y eres linda No hay hechicero Eres linda y hechicero Como el cantor de una rosa No hay hechicero Niña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus Los labios quisiera, malagueña, salerosa Y decir, tenia hermosa Y eres linda y hechicero Y eres linda y hechicero Y eres linda y hechicero Como el cantor de una rosa Como el cantor De una rosa Que día Que día Que día ¡Gracias! Medina Musica Amade ¡Gracias!